Bien jóvenes, aquí les dejo la actividad de esta semana, la que es la número 26. Este ejercicio permite presentar los números primos, permite ingresar una cantidad numérica correspondiente a los números que vamos a presentar. Si escribimos por ejemplo el 8, presentarán los 8 números primos. Usted va a hacer una nueva prueba, por ejemplo con cantidades como 12 por ejemplo, damos enter y aparecerán esa cantidad de números primos. Entonces aquí les dejo lo que es el pseudocódigo correspondiente a este programa que utiliza ciclos repetitivos, tanto en la orden repita como la orden contar para. Gracias por ver el video.